¡Gracias! Son fotos de mujeres desnudas Total, en la playa poco le falta y nadie se escandaliza ¿Ah, sí? Anda, déjame verla Ya te dije que no, ya te dije que no Tía Herminia no me dejó usar bikini Pero claro, yo tampoco me los pongo porque me da mucha vergüenza Eso no es propio de una señorita que pertenece a una familia tan distinguida como la mía No te comas las uñas, Chabela Ya me pondré unas postizas No puedo dejar la costumbre Las tengo tan cortas que parecen las manos de una sirvienta Y cuando salgo me da pena que me las vean Y por eso las escondo Mira, y hablando de salidas Cuando vamos al circo Creo, Chabelita, que esta noche no va a poder ser ¿Por qué? Sencillo, esta noche tengo un pequeñito compromiso Siempre me dejan para lo último Siempre estoy en segundo plano Anda, Ignacio Deje ese compromiso y llévame, hermana Ay, Chabela, no seas tonta ¿Cómo tú vas a pensar que yo voy a dejar mi compromiso por una chiquillería? ¿Eh? ¿Cómo piensas eso? ¡Imposible! Ay, no, sí que no Chabela ¿Qué no? ¿Cuántas veces voy a decirte que ya estás muy grande para sentarte en las piernas de Ignacio? Ay, tía, pero si puede ser mi padre De todos modos, se ve muy mal Bueno, parece que ya tengo que empezar a darme las de mujer Permiso Ay, qué muchacha esta Es que no quiere darse cuenta de que ya es realmente una mujer Así es Ay, cómo va a ser el tiempo ¿Te acuerdas cuando nos las dejaron en la puerta de la casa abandonada? Sí ¿Quién sería, Ignacito? Nunca pude imaginarme quiénes son sus padres Ay, mamá Todavía tú estás pensando en eso Es que jamás se supo nada Debe haber sido alguien que sabía que somos gente rica y que en esta casa se iba a criar bien Ajá, seguro ¿Quién no nos conoce por aquí? Sí, sí Los harochas siempre fueron una gran familia Un momento, mamá Un momento No dejes atrás a los Contreras que ya el apellido de mi verdadero padre viene sonando, ¿ah? Viene sonando Porque lo llevas tú, queridito Y todo el mundo te reconoce como el heredero de Alfonso Porque todo pasará a tus manos Ajá Claro, sí Si no surge algún inconveniente Bueno ¿Y qué inconveniente va a surgir? No, claro, claro No hay por qué No, sin embargo Eres el más atractivo entre las muchachas El más simpático y rico A la verdad que no me puedo quejar Si quisiera casarme tendría por dónde escoger Eso hace Aunque déjame decirte algo No tengo la más mínima intención de hacerlo por el momento Hola Hola Me quiero mucho que venieras Sabías que vendría, ¿verdad? Sí ¿Por qué? Pues no sé, quizá porque te lo pedí Con mucha honestidad y sinceramente Aunque luego me puse a pensar que acercaba bastante con este paseo Entonces Estás comprometida Ajá Desde pequeña me hicieron saber que iba a ser la esposa de Randú Y bueno, el transcurrido del tiempo lo único que he hecho es esperar y aceptarlo Porque nadie puede faltar a la ley de los hermanos Pero fíjate, tú hablas de eso como No sé, como si fuera un deber, una obligación ¿Qué sucede? ¿Tú no lo amas? No sé Cuando es fuerte, es valiente Yo lo admiro y lo respeto mucho, pero ¿Será eso, amor? Tú piensas que el amor es algo más El amor es algo así como Como un sentimiento lleno de pasión y de ternura Lo más bello y poderoso que existe en el mundo ¿Sabes una cosa? Yo hace algún tiempo leía un libro Algo acerca del amor que decíamos o menos así Amor Amor es un sentimiento que dura eternamente Es un poema que no borra la muerte El rostro ya sin vida de la amada Así debe haber amado a mi madre ¿Tu madre? Así Y dime una cosa, ¿cómo era tu madre? ¿Así tan... tan bonita como tú? No sé No la conocí ¿Ah, no? Sin embargo, es extraño, pero... ¿Tú sabes una cosa? ¿Qué? A mí tu rostro como que me recuerda a alguien ¿Sí? ¿A quién, mi príncipe? ¿A una señorita de la ciudad? No, no, no sé No creo que haya sido una persona que yo haya conocido anteriormente Más bien así... Es algo como... Como si hubiera sido una foto, ¿no? Una fotografía o una postal O no sé, quizá a lo mejor me recuerda a una actriz muy bella y muy famosa Que yo olvide en una película Pues me voy a poner orgullosa Porque las actrices de películas son muy bellas Bueno, tú lo eres Lo que sí yo no puedo entender, fíjate Es que tú realmente seas una gitana No sé, yo nunca había visto así Gitanas tan blancas Y que con otros ojos tan claros como los tuyos Mi sangre es mezclada Mi madre se enamoró de un hombre que no era de su raza Pero yo nací en una rumi Fui criada en la tribu, soy gitana Fíjate, bien interesante todo eso que tú me cuentas Los gitanos son personas que se mantienen muy puros, ¿no? No sé, yo pienso que como que no se mezclan con otro tipo de personas Que no pertenezcan a su grupo étnico No pueden hacerlo ¿Por qué? Porque quedarían malditos Mi madre murió cuando yo nací Ni siquiera la piedra de la barla chila Y man que tiene poderes pudo salvarla Se enamoró de un gache Y atrajo con ella todas las desgracias de la ley de los hermanos No creas en eso, son supersticiones No, mi príncipe No digas eso Mira que caerían sobre tu cabeza todas las desgracias Yo no quiero que nada malo te pase Pero es que yo no creo en esas cosas Yo sí creo Y temo Sin embargo tú eres muy valiente Digo, hay que ser valiente mientras uno está así Lo más sonriente, preciosa, deslumbrante Mientras doce puñales avanzan hacia uno ¿Me viste? No solamente te di Sino que también los conté Sí Yo también los cuento y los escucho silbar Cuando pegan a la madera cerca de mi cuerpo Y lo único que hago es sonreír y mirar a Randú Y le digo con la mirada Hermano, por favor No me claves a la madera Mira que soy una chavolina muy joven y quiero vivir Rando es el que lanza los cuchillos, ¿verdad? Sí El hombre con quien te vas a casar ¿Y qué sucedería si te casaras con otro hombre? Eso no me estaría permitido Digo, pero eso podría ocurrir, ¿no? ¿Por qué me haces esas preguntas? ¿La vas a escribir en tu libro? No, no lo voy a escribir en mi libro Simplemente te estoy apuntando una posibilidad, eso es todo Es que cuando el amor llega es imposible escapar de él Imposible Y honestamente yo pienso que para ti, jovencita Todavía no ha llegado Quizás nunca llegue No digas eso Es imposible andar por la vida sin amor Quizás ciertamente yo llegue a ser la esposa de Randú como está escrito Y a lo mejor hasta lo llegue a amar con toda la fiereza que aman las mujeres de nuestra raza Dichoso ver si es así Sí Dichosa yo si... Si el día que me llegara a besar yo sintiera que mi corazón late en mi pecho como un pájaro que quiere escapar ¿No te ha besado nunca? No, nunca ¿Nadie? Nadie ¿Sabes? Es un poquito raro encontrar a una muchacha como tú en estos días que no haya sido besada todavía Sí Bueno, Randú, no me puede besar hasta... hasta que yo no sea su esposa Y no lo he intentado todavía Sí Pero yo no se lo he permitido La abuela de Orinda dice que bueno, que... que hay que esperar y... yo lo obedezco Y dime una cosa Todas las mujeres de tu tribu son así tan... tan rígidas en el cumplimiento de lo que está establecido Bueno, yo no sé si todas lo son Yo... yo sé que debo serlo En mi pueblo yo soy considerada una princesa ¿Ah, sí? ¿Y eso? ¿Hay algo especial que te distingue? Sí El amor de Randú Él es el char Él es el jefe de la tribu y... Y me ha escogido como su esposa Eso te llena de mucho orgullo, ¿no? Sí Esa es una distinción que tiene un gran valor, mi príncipe Y bueno, yo... yo la respeto Aunque Randú a veces me atormente con sus celos y con su rabia Yo a él lo respeto y... lo admiro muchísimo ¿Es celoso? Mucho Y dime una cosa, si... si él te viera con otro hombre o... o por ejemplo si te viera conmigo ¿Qué pasaría? Me mataría Espera ¿Por qué huyes? No estoy huyendo, mi Inca se iba y yo iba a el traigo Suéltame, chaval Tienes que acostumbrarte a mis caricias Tienes que quererme Recuerda muy bien que juraste ante la ley de la tribu que ibas a ser mi mujer Desde ese momento Yo soy tu dueño Recuerda no Amor es algo más Es un sentimiento lleno de pasión y de ternura Más bello y poderoso que nada en el mundo Casandra Casandra Él está ahí ¿De quién estás hablando? El señor que conociste en la venta de las frutas, está ahí Viene por ti Lo vi cuando estaba hablando contigo porque Yarisa me llamó la atención Y ahorita cuando paso por la jaula de la fiera me lo veo ahí ¿Y te vio? ¿Te preguntó por mí? No, chica, él a mí no me vio Él está distraído viendo a la fiera Entre un bojote de gente Entonces yo aproveché y le pasé a su espalda Ay, Inca, es que no sé si ir Si no te encuentra Va a preguntar por ti y va a ser peor A lo mejor no vino por mí Ay, ¿ah no? ¿Y por quién será entonces? ¿Por los monos? ¿O por los tigres y los elefantes? Está bien, hermano Voy a ir Pero píbele al gran Dios que ve que Randú no se aparezca por allí Voy a hacer algo mejor Voy a buscar a Randú y le voy a inventar un cuento bien largo para distraerlo un buen rato Gracias, hermano ¡Chachipe!